Amigos de Dando Candela, nos encontramos con Iris Santos, hermana de nuestro medallista olímpico, el ex boxeador Daniel Santos. Iris, gracias por la oportunidad de la entrevista. Bienvenida a Dando Candela. Buenas tardes. Iris, lamentablemente tu hermano ha estado involucrado en otro incidente violento. Esta semana, en un concesionario de autos, allí se comportó de forma violenta, con un palo en la mano, destruyó varios carros y la propiedad y tuvo que ser arrestado. Y ahora mismo se encuentra preso. ¿Qué pasó por tu mente tan pronto te enteraste de ese video que se fue viral en las redes sociales? Horrible. No me lo esperaba. No me lo esperaba porque, bueno, sí me lo esperaba, pero no en ese momento. Porque yo estuve viendo unas conductas de él ya erráticas por Facebook. Ya me estaban llamando las personas en estos días. Y pues ya me estaba preocupando porque lo estaba viendo con las mismas, con las mismas acciones, ¿verdad? Anterior al problema del 2018. En ese momento yo estuve comunicándome con la línea Paz y con probatoria, pero no me pude, quedaron, quedaron llamarme. Probatoria, 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 probatoria. Le comenté al segundo día que lo pude conseguir la situación de Daniel, que era urgente, que necesitaba que trataran de verla, perdón, trataran de bregar la situación antes de que pasara a mayores. Me dan una consecuencia como la que están pasando ahora, quedaron. No, no hicieron nada. Me quedaron esperando para hablar conmigo al próximo día, que era miércoles. Entonces, cuando en esos momentos, ya en la tarde, creo que fue lo que ocurrió en el dealer, entonces que yo me, por medio de las redes, yo me entero que pasó ese suceso. O sea que tú entiendes que en todo este tiempo, desde que recibió la sentencia suspendida de un año y dos días, que se cumplen ahora este próximo mes de agosto, él no está bien todavía emocionalmente. Perdóname. Tú entiendes que tu hermano todavía, en todo este tiempo, pues no está estable emocionalmente. Bueno, obviamente, él tiene problemas. Él está diagnosticado como paciente de problemas psiquiátricos. Lo que el problema es que aquí no se le ha dado la atención que corresponde y él nunca estuvo bajo medicamento ni tratamiento. No podemos esperar que el muchacho esté compuesto o que se vaya a desactivar, ¿cómo es? Se vaya a desajustar si no se está tomando, si no se le está dando un tratamiento apropiado. Iris, en el momento que te enteras que él fue arrestado, ¿qué hiciste? ¿Fuiste a tratar de hablar con él, de verlo, de resolver algo de esta situación? Sí, no sabía qué hacer, pero en estos momentos se comunica conmigo el licenciado Peter Díaz, dejándome saber la situación. Me pidió para que bajara para allá. Yo voy inmediatamente. Solicito la 408 porque estuve esperando que, ¿verdad? Que por lo menos, como digo yo literalmente, como él siendo custodio del Estado, tendrían que haber tomado la debida acción para bregar con la situación de él porque ya no estaba bien. De hecho, el miércoles cuando yo lo oíba a él hablando, incoherentemente, no lo entendía porque no sabía lo que había pasado el sábado, que también hubo un incidente en su casa. Pero, pues, lamentablemente, la persona que está con él no fue la persona para, ¿verdad?, que creo que es la que está encargada de él bajo la probatoria. Nunca se comunicó con mi mamá ni con probatoria para dejar saber la situación. Ok. Actualmente, Daniel está compartiendo sentimentalmente con otra persona, otra mujer que no es la misma del incidente pasado. Negativo. Hasta donde yo sé, no. Ok. Y que tú sepas, ¿Daniel ha estado consumiendo algún tipo de droga? Bueno, yo se supone, se supone que no lo estuviera haciendo porque si él estaba bajo un texto de probatoria, se le hacen pruebas de dopaje, ¿no? Pues yo asumía que no estaba, no estaba bajo, ¿cómo es? Control de sustancia, pero según dicen la, la, ¿verdad?, en los cargos que le, uno de los cargos que le imputan, que le encontraron una sustancia en la guagua, no sé. Ok. Iris, tengo entendido que fuiste hasta el cuartel donde se le fueron presentados los cargos y lo ficharon. ¿Qué pasó allí? ¿Qué pudiste ver allí en ese momento? Bueno, cuando yo llegué, no estaba. Él se lo habían llevado de nuevo. El licenciado estuvo dos veces allá bregando con la situación. Cuando yo llego, él se lo habían llevado de nuevo para el dealer para hacer unas pruebas ahí o verificar el área con él, no sé. Ahí, pues, yo tengo lo que es la 408 y esperando que vinieran, llegar a él para ver la vista de, acerca de los casos que le habían, le habían dado. Y. Y. ¿Pudiste hablar con él en un momento dado allí en, en el cuartel? En primera ocasión, no. Porque, pues, por las situaciones, él no entiende que yo siempre he estado para, para ayudarlo. Él ha estado moviéndome desde el 2018, eh, infructuosamente porque yo no he tenido apoyo de, 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 de la policía. En la 408, en los hospitales lo cogían, lo dejaban, estaba bien. Él tiene una manera muy fácil, que me lo dicen muchos, de hecho, la misma probatoria, que él sabe cómo manipular, ¿verdad? La, 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 las entrevistas. Pero que sí tienen conocimiento, no siendo psiquiatra, y que todo el mundo que no lo sepa sabe que él no está bien. Adicional que sí tiene sus condiciones psiquiátricas. ¿Pudiste hablar con él luego de este incidente del líder de carro? Bueno, en la primera, él estaba con un poco de acción. Y, pues, tenía que no pudiera, ¿verdad? Estar con él para poderlo ayudar. Hasta que en un momento dado, bajó un poquito y pude estar en la vista que se celebró allí. ¿Y qué te dijo? Luego de eso, Ajá, luego de que terminamos, pues, como yo me quedaba en una parte para que él no se saliera de control, pues, me quedé, me quedé fuera de su vista, pero tomé la decisión, porque son casi tres años que yo no, yo no tengo, um, un acercamiento con él como nosotros teníamos antes. Y, pues, decidí sentarme, me senté con él, estuvo un poquito, ¿verdad? Un poquito alterado, lo traté de calmar hasta que llegó un momento, pues, que se vio como que no hay ayuda. Estoy ahí y, y, pues, se fue dando la, se fue dando el trato bastante bien poco a poco. ¿Y qué te dijo en ese momento allí? Ahí él empezó a comentar lo del dealer, que tenía un carro allí, que tenía su llave, me dice, yo tengo, yo tengo las llaves del carro, las tenía en mí, y los guardas me lo quitaron, no me querían dar mi carro. Después, entonces, comentó de los incidentes del, del, del apartamento, que arriba aparentemente viven niños, y, este, él decía que los ruidos a él no lo dejaban dormir, eso parece que lo descontroló, dice que él subió a decirle que, por favor, ¿verdad? Su versión, que dejarán de hacer ruido, no sé si se lo dijo de buena manera, si se lo dijo descontrolado, o si, pues, hubo alguna discusión que haya llegado un detonante explosivo, de ahí, este parte a que llamaron la policía, él lo puso en el Facebook, yo pensaba que eso no era cierto, pero vuelvo y digo, como la persona que está a cargo de, de su compañera, nunca fue la persona de poderse comunicar con mi mamá, mi papá, o con probatoria para dejar saber este, este altercado. Lo que sí yo me enteré por la señora aquí es que ella, este, no sé si fue el vecino que le dejó saber a ella lo que había ocurrido, él no tuvo interés de hacerle ninguna querella, pero de hecho, eso quedó en nada, y Daniel, si yo, ahí, sin haber, por lo menos, la oficina probatoria, tomar acción en ver, o sea, que esto podía llegar a más, y no se hizo. Iris, el licenciado Peter Díaz está representando a tu hermano, también en Twitter, el licenciado Antonio Zagardía se ofreció a que de forma gratuita poderlo representar, actualmente has hablado con él, ¿lo vas eventualmente a representar? Es correcto, anoche pude hablar con el licenciado Zagardía, porque ya pues, el licenciado Peter Díaz ya estaba, ¿verdad?, en el caso, y pues se están uniendo pues para, para poder hacer la justicia, la lucha y buscarle la ayuda que realmente Daniel necesita. ¿Cuán difícil para ti fue verlo nuevamente en estos problemas violentos, y que finalmente fue fichado y que se encuentra preso? ¿Cuán difícil para ti como hermana? ¿Cuán difícil para tu señora madre y todo el resto de la familia? Para mí, el que haya pasado por cosas, algo así, puede entender, pero el que no lo haya pasado, no sabe lo que se pasa y lo que se siente. Yo llevo casi tres días que yo no duermo, yo no duermo, yo por misericordia de Dios, yo estoy levantada porque yo tengo, yo tengo que velar por la salud de mi hermano, ayudarlo en contra de lo imposible, porque no hay apoyo. Yo, mi mamá, mi papá están, ¿cómo es?, desbastados. Y esto, y esto es, esto es algo que yo no se lo deseo a nadie, ¿sabes? Es fácil, es fácil no darle ayuda y en un momento dado, cuando él no está bien, que comete algún acto, es más rápido cogerlo y formalizarle cargo e ingresarlo a la corrección, ¿me entiendes? Y todavía el sol de hoy, desde el 2018, estamos repitiendo la misma historia. Y no se hace justo. Y es bien lamentable que me quiero dirigir a la persona de Presidente de Puerto Rico, que los comentarios que hacen acerca de mi hermano, yo quisiera que ellos pudieran comprender la situación real que está pasando, porque él no es de que se esté haciendo. Y si, y en la forma que se ve, se sabe que no está bien, él no está bien, ¿sabes? Yo pediría, por favor, por lo menos yo lo puedo soportar, pero por mis papás, que por lo menos tengan un poquito de respeto, porque mis papás no están bien, ¿sabes? Porque aquí, aquí el gobierno y las agencias han hecho mucho daño a él, tanto como a nosotros como familia, tanto emocional como usted. No es fácil, no es fácil. ¿Sería justo para Daniel estar preso en estos momentos? Claro, cometió unos hechos ahí en el concesionario, pero estar preso, recibir lo que tanto ustedes están reclamando hace muchos años, que es la ayuda psicológica, psiquiátrica para él. ¿Es justo que esté preso en estos momentos? No es justo, no ha sido justo lo que pasó, que tuvo que haber estado, ¿verdad? Estado encarcelado anteriormente, estar bajo probatoria, porque desde antes se pudo haber evitado esto. Y no ha sido así. Y hoy volvemos a pasar la misma historia. ¿Te preocupa, Iris, que ahora mismo se ha confirmado que varios empleados desde el Departamento de Corrección dieron positivo a coronavirus y le van a hacer ahora la prueba a todos los confinados? ¿Te preocupa que entonces tu hermano también se contagie en esta situación también? Pues claro que me preocupa. Y me preocupa eso, y no tanto eso, es que él pueda, en la mentalidad que él está, que pueda atentar contra su vida, porque queremos tratar de descartar que aparentemente tiene una condición más allá de mental, por la cuestión, ¿verdad?, de su deporte, que es el doctor Amir, director de la Biblia Olímpico, por los rasgos y la conducta que él da, puede ser que tenga una condición que se llama encefalopatía degenerativa irreversible, pero no ha habido la manera de poder hacerse ese estudio. Y yo quiero, ¿verdad?, porque necesitamos un neurocirujano para hacerle un CT con contraste, y también un neurólogo. Se trató de hacerle el año pasado, se hizo con un neurólogo, pero no se hizo lo que se supone que se... O sea, se llegó como a media, pero solo quedó en que, pues, él está bien solamente una entrevista, igual que los psiquiatras, y no vamos al punto del problema, ¿me entiendes? Y no ha sido justo, no ha sido justo lo que están haciendo, de estar, ¿cómo es?, encarcelándolo, en vez de darle la ayuda, porque para eso están más rápidos, para encarcelarlo. Pero mientras tanto, que él se quede así enfermo, siga, ¿verdad?, siga decayendo, y eso no era. Y tengo entendido que ese reclamo, doctor, a mí fue desde hace tiempo, ya hace dos años, más de un año. Es correcto, desde unos videos que empezaron a salir, que salieron por televisión, cuando él dio de la entrevista, pues, yo ahí me comuniqué con él, y de ahí, pues, entonces empezamos a hablar, de hecho, él dio un referido, que lo traté de usar en el tribunal, hicieron caso mismo. Iris, ahora mismo, este, has hablado con tu mamá, ¿qué te dice? Pues, imagínese, mi mamá está, que, afectada, muy afectada, trato de, de, de lo más posible, de, de no dejarle saber mucho, yo digo, sí, mami, estoy bregando en esto, está todo bajo control, vamos a bregar con esto, para tratarla de calmar, mi papá, pues, ya tú sabes, calladito, pero, yo sé que lo está sufriendo bastante. Iris, ¿alguna figura del boxeo, organización, que en otras veces, han ayudado a Daniel, o se han preocupado, en esta situación, has recibido, por lo menos tú, o alguna familiar tuyo, comunicación, ofreciéndose, para ayudar a Daniel? Negativo. Nadie me ha llamado. Solamente un marco, algo de héroes de campeones, campeones, nos comunicamos un momentito, pero de ahí, este, se cayó la llamada, y no hubo más comunicación, que tenía, pues, que ha bregado con los boxeadores, trabajaba en conjunto, con Luis Calleja, pero de ahí, nadie más. ¿tienes algún mensaje para ellos, en estos momentos, que tanto lo necesitan? Bueno, que me ayuden, de alguna manera u otra, para, para, que se pueda, verla, bregar con la situación, de Daniel, en cuestión, ¿verdad? de quizás las pruebas, que se, que se le tengan que realizar, porque van a ser costosas, creo, porque el neurólogo, el neurocirujano, la prueba de, 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 del CT, y no sé, de apoyo, cuando, de verdad que no, yo, yo no sé ni más, de quién más esperar, porque, estoy sola, estoy sola, como quien dice, literalmente. Bueno, pues Iris, algunas palabras finales, para el pueblo de Puerto Rico, que, obviamente, pues, hemos seguido la carrera, que ha tenido grandes momentos, en el deporte de Daniel, ahora, pues, lamentablemente, está involucrado, en otro incidente, algunas últimas palabras, al pueblo de Puerto Rico. Bueno, por lo menos, ahora, un poquito, este, antes, lo que quiero dejar saber, que se puede trasladar, verdad, a, 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 a un tratamiento, una evaluación, a tratamiento, porque es lo que necesita, este, ahora mismo, nosotros tenemos, el Panamericano, con, con el director de ambiciones, está todo, verdad, él estuvo disponible, desde 2018, no se pudo hacer el ingreso, por la misma cuestión, que no se, no se hubo el apoyo, para poderlo, llevar, para ingresar, el protocolo, no lo, no lo quisieron hacer, este, estamos esperando, verdad, que, es injusto, ahora mismo, que, que, que él esté, ahora mismo, encarcelado, sin tomar ningún tipo, de, 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 de atención, y queremos, verdad, para, para, ir al punto, de, el diagnóstico de él, para hacer de esos estudios, y dejarles saber a las personas, que esto no es, como dicen, esto no es charlatanería, de él, y, pues, le quiero decir al público, como dije anteriormente, que, por favor, por mi papá, y, mis hermanos, que no, que, que, por lo menos, si no van a hablar nada positivo de apoyo, pues, que no digan nada, que respeten, por lo menos, el espacio de nosotros, y a la familia. Bueno, Pegiri, muchas gracias por tu tiempo, en nuestras oraciones, eh, con Daniel, contigo, con toda la familia, y estaremos pendientes, dándole seguimiento, a este caso, y deseamos lo mejor, eh, para él, verdad, y que, y que las autoridades pertinentes, y todo el que se pueda ofrecer esta ayuda, que tanto ustedes, como la familia, que están solicitando, que es la prioridad, en este momento, pues, puedan cumplir, y él pueda finalmente recibirla, eh, que creo que es lo más importante, que, de que estar preso, eh, por lo que pasó, así que, Iris, gracias, y sabes que estamos a, no ganando. En justicia, por lo menos, tome en consideración la, la realidad que está pasando, porque, pues, muchas veces, eh, ellos no saben, porque la última juez que, que lo vio, no sabía la condición, de que estaba pasando, de hecho, de hecho, la 408, eh, ella no sabía, y, y ella preguntó, que por qué no se dio eso, antes de haber visto, se ordenó para el hospital, pero la policía lo llevó a, a su, a su manera, lo ingresaron en, en corrección, y no, y no se hizo, el, la orden de 408, la orden de la jueza, de ingresarlo a un hospital, y en esa estamos. Pues, estaremos muy pendientes, Iri, gracias por la oportunidad, y muchas bendiciones para todos ustedes. Gracias a ustedes, buenas tardes. Salud.